La primera parte del último, la reunión va a llegar desde el pasado, va a llegar a estar con los flores Está todo lindo, porque es lindo que va a quedar con las personas, pero toda la gente que está llevando a una vez que viene Bueno, con aquí se entran, vamos A ver que a la madre están ahí Vamos a hacer En la próxima semana, vamos a hacer Un saludo también